Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Carmen Martínez y te doy la bienvenida a las breves de la zona. Esta madrugada se registró un bloqueo carretero en el tramo Juventino Rosas a Celaya, en ambos sentidos, generado por el paro de dos camiones de pasajeros. Dicho bloqueo ha sido respuesta de un grupo delictivo de la zona a una serie de cateos en varias comunidades. Así lo informó la Fiscalía del Estado y lo confirmaron autoridades estatales. Alrededor de las 10 de la mañana, la carretera ya había sido librada y elementos de la Marina y la Policía Estatal continuaron con la vigilancia en la zona. En tanto, las Universidades Politécnica de Guanajuato y Politécnica de Juventino Rosas suspendieron actividades ante estos hechos. Las cámaras empresariales en Guanajuato se manifestaron en desacuerdo por el incremento de impuestos para el 2020, particularmente los sectores hotelero, restaurantero, bares y cantinas, pues prevén que esta medida golpeará al turismo que ya se encuentra en crisis. En entrevistas separadas, líderes del sector señalaron que en Guanajuato se ha sufrido por la atracción turística, pues de ocupar el quinto lugar a nivel nacional cayó al séptimo, lo que representa pérdidas económicas del 10% en relación al año anterior. El líder del Consejo Coordinador Empresarial, José Arturo Sánchez Castellanos, así como el presidente de la Confederación Nacional de Bares y Cantinas, Francisco Javier Quiroga López y el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, Abraham Rocha Moreno, dijeron que aceptarán este nuevo impuesto solo cuando también exista un compromiso de mayor presupuesto al sector turismo. La directora de la Comisión Nacional del Agua, Blanca Jiménez Cisneros, reconoció que la inseguridad ha repercutido en las obras hidráulicas e incluso hay licitaciones que se han declarado desiertas, pues hay zonas a las que no se puede acceder debido a la problemática. Jiménez Cisneros dijo que se está tratando de rehabilitar cerca de 69 presas en el país y a muchas no se les ha invertido desde su construcción hace 150 años, por lo cual están a punto de caerse o de derrumbarse. La directora sugirió a los integrantes del Consejo integrar a los productores en sus proyectos tratándose de la modernización y tecnificación de las presas, pues la visión de los agricultores es más compleja que la de los funcionarios y se basa en la parte operativa. Continúa pendiente de nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde, está el pendiente del siguiente bloque informativo con Bania Jaramillo.